El síndrome de Turner es una alteración que se presenta porque hay un cambio en el número del material genético de una persona. Todos los seres humanos estamos conformados por el material genético que recibimos de ambos progenitores y esto se organiza en estas estructuras que llamamos cromosomas, las cuales deben ser 46 en el núcleo de todas nuestras células. Las personas con síndrome de Turner tienen únicamente 45 de esas estructuras, faltando uno de los dos cromosomas que llamamos sexuales. El síndrome de Turner es una entidad que se presenta aproximadamente entre 1 en cada 2.000, 1 a 2.500 recién nacidas vivas. Contando el número total de nacimientos que tenemos en nuestro país y a nivel mundial, pues en realidad no es algo tan raro. Sin embargo, las manifestaciones clínicas pueden ser muy, muy variables y en muchos casos no estén presentes al nacimiento o desafortunadamente puedan pasar desapercibidas. Desde el nacimiento podemos tener diferentes manifestaciones clínicas. Una de ellas es que los pacientes presenten un aumento de volumen de la parte posterior del cuello y esto en ocasiones sea detectable incluso en época prenatal, en etapa prenatal. Por los estudios de ultrasonido, una de las principales características que se presenta casi en el 100% de las niñas o de las mujeres afectadas es una talla baja. Ese es un dato que entonces es muy importante que en el control del niño sano son datos suficientes para poder considerar la posibilidad de síndrome de Turner y que se debe ser canalizada a los servicios correspondientes. Desde el punto de vista prenatal, como puede haber con los compañeros de medicina materno-fetal, detectar un conjunto de alteraciones que hagan posible sugerir esta posibilidad y al nacer, en ese sentido, pues la paciente debe ser valorada por un conjunto multidisciplinario de especialistas, ya sea pediatras, neonatólogos, cardiólogos, el genetista, todos en conjunto para que en búsqueda de manifestaciones clínicas se puedan encontrar esas manifestaciones, detectarlas y de esa manera referir para su seguimiento. El caso muy particular de la función del médico genetista entonces es realizar los estudios cromosómicos correspondientes, el estudio que llamamos de cariotipo, que nos permite entonces conocer el conjunto de cromosomas presentes en la persona y de esa manera detectar la alteración. En nuestra institución contamos con la posibilidad de realizar el estudio de cariotipo en varias unidades con el apoyo de los servicios de investigación, pero cada vez más es accesible desde el punto de vista asistencial. Es una herramienta que nos permite entonces la detección oportuna de las alteraciones a nivel cromosómico y de esa manera, confirmando el diagnóstico, poder continuar con todo el seguimiento clínico y otorgar el asesoramiento genético a las familias. Es muy importante en la medida de lo posible siempre hacer el diagnóstico lo más temprano para que de esa manera poder determinar la existencia de malformaciones cardíacas, renales, a nivel de la función tiroidea, función hepática, función auditiva, que pueden estar afectadas desde inicio temprano y si no reciben un manejo adecuado, pues comprometer la calidad de vida de la persona o incluso pues ya su vida como tal. Gracias. 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 Gracias.